En Europa y en Estados Unidos sí que es verdad que se ha visto una mayor inversión en el área de seguridad, principalmente porque el desarrollo tecnológico en el mundo digital está un poco más avanzado, pero no tiene por qué ser una regla de oro. Depende más del management de la compañía, de las inversiones que haga la compañía, de lo convencida que está la compañía de que la seguridad es algo importante para su negocio, que de la ubicación donde se encuentra la compañía. Y hoy en día con la apertura que hay comercial en las fronteras de casi todos los países, nos encontramos con un montón de multinacionales que están permeando las medidas de seguridad de todos los países. Los ciberataques hoy en día son una nueva forma en la cual se están cometiendo delitos informáticos o se está viendo afectada la integridad tanto física así como patrimonial de algunos de los clientes. La automatización de las organizaciones y los sistemas tiene que estar al frente de las organizaciones. Es el habilitador más importante de eficiencia, de reducción de costos, de mejora de servicio al cliente que cualquier organización puede utilizar. Las ventajas de un producto como CyberShield son principalmente transferir el riesgo. Uno está expuesto a muchos riesgos y al comprar un seguro uno transfiere ese riesgo o el impacto del riesgo a otra parte. En este caso nosotros asumiríamos el riesgo de que haya algún incidente o alguna pérdida económica. Es una póliza específica para el mercado mexicano. Hacemos una muy buena sinergia entre el conocimiento de seguros que tenemos nosotros, el conocimiento digital y del tema de información que tiene KIO, con lo cual le damos un producto a nuestros clientes y a los clientes de KIO muy importante que nadie más les puede dar.